Música Porque nadie en un pico está aquí Sobre las ramas Esperando por sintonizar Las señales del alma Todo va a dejar de buscar Donde no hay nada Veniendo los plazos de tiempo Bebé, bebé, bebé Pero si yo digo Quiero que yo no te entiendo Todo va a dejar de buscar Y no te entiendo Voy a detener Las noches que no me dejame Para echar atrás La fuerza que me habita de dar Y es que voy a moverte Las noches que no me dejame Lo que nadie nos dijo es aquí Sobre las ramas Esperando por sintonizar Las señales del alma Si todo va a dejar de buscar Aunque no hay nada Seguro en el periódico Seguro en el periódico En el periódico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!